Nos encontramos en las instalaciones de la industria licorera del Cauca con En la Vía Noticias. Precisamente estoy con el señor gerente Fernando Cerón. Pues muy buenas noticias porque ese trimestre ha avanzado rápidamente. ¿Cómo van las cosas? Y bienvenido a nuestra noticia. Bueno, muchas gracias amigos de En la Vía. La verdad, en primer lugar, agradecer a la comunidad caucana, a los payaneses y por supuesto a nuestros visitantes en la Semana Santa por la acogida tan importante que tuvieron con nuestros productos por esa posibilidad de permitirnos mostrar un poco más de nuestros productos, especialmente los nuevos como limón, mandarina, el aguardiente premium y obviamente nuestros tradicionales escarchados. Dentro del marco de la Semana Santa estuvimos haciendo muestras culturales con muestras de tríos, con muestras de saxofón. También llevamos un artista que ganó, Colombia tiene talento en el año 2013, un payanés que se destaca por ser un excelente pintor y que estuvo en nuestro stand dándonos a conocer un poco de su arte, de su oficio y la verdad, permitió también que tuviéramos un poco más de conexión con lo que tiene que ver con el tema de la Semana Santa y la importancia de esta tradición para nosotros los caucanos y obviamente para Popayán. Ustedes han crecido mucho en la parte de industria, en la parte de producción y también mucha conectividad con todo el país. ¿Cómo van las cosas? Bueno, la verdad pues vamos bien, vamos por buen camino. Es importante que la gente conozca que este año la empresa tuvo un crecimiento en ventas que están contratadas por cerca del 25%. Crecimos en ventas un millón de unidades dentro del departamento. Ya cumplida esta meta y obviamente bajo una estructuración de un plan muy organizado con todo el equipo de trabajo, tenemos la proyección de posicionarnos en cuatro departamentos este primer año. La tarea, como cualquier tarea de promocionar la marca, como cualquier tarea de introducir un producto en un territorio nuevo, requiere obviamente una concentración especial y hemos organizado todo un plan que permita que logremos conseguir ese resultado. Bueno, vámonos con otro tema. Ya hay esa inversión, han crecido, pero ustedes se están ayudando mucho en la parte deportiva. La industria licorera del Cauca se ha caracterizado dentro de su política de responsabilidad social por fortalecer procesos de carácter deportivos y comunitarios, también los culturales, obviamente. Para este periodo hemos planteado, bajo una estrategia que hemos denominado Orgullo Caucano, apoyar diferentes talentos deportivos del orden municipal y departamental que dejan generalmente en alto los colores de nuestra bandera, pero que en muchas ocasiones no han tenido el acceso o la atención suficiente. Bajo esta estrategia, que es una estrategia de marketing deportivo, nos permite a nosotros como licorera fortalecernos en lo que tiene que ver con el posicionamiento de nuestra marca, con el posicionamiento de nuestros productos, pero adicional a ello, y lo más importante, permite que los deportistas caucanos sientan que la industria licorera del Cauca está para servirles y para apoyarles. Bueno, ¿ya están preparados para este mes de las madres y las fiestas que se avecinan? Sí, hemos venido organizando toda una ruta, en alianza por supuesto con los empresarios, hemos realizado convenios con diferentes organizadores de conciertos, con discotecas, con bares, en donde bajo la estrategia de reconocer la labor de las madres que se maneja y las festividades que manejan en esta época, han presentado propuestas y por supuesto la licorera está vinculándose a la mayor cantidad de actividades que se realicen para esa fecha, con el propósito principalmente de seguir teniendo esa conexión con los hogares caucanos, con esos espacios que generalmente nosotros tenemos una gasaja o una celebración y lo primero que acompaña al asado es un producto de nuestra industria licorera, en donde también por supuesto agradecemos a los caucanos por esa confianza que siguen brindando a nuestra producción y por supuesto a nuestros productos. Para finalizar, señor Fernando Cerón, hablemos del licor adulterado, a no consumirlo y a tener mucho cuidado. Bueno, en estos días vamos a sacar una campaña en donde hicimos una inversión un poco más alta para este año en lo que tiene que ver con la compra de las tapas, una tapa que va a venir con un sistema billectado, es decir, de doble color y que vendrá adicionalmente con un sello que hemos denominado Orgullo Caucano, un sello que una vez la persona rompa el anillo de seguridad, pues se va a dañar y va a permitir que la adulteración se reduzca dentro del departamento del Cauca y que por supuesto la gente tenga la garantía de que está consumiendo un producto que sale desde nuestra empresa. Nuestra intención ha sido que pese a la inversión adicional en recursos para este tipo de sistemas de seguridad, la gente tenga la garantía de que cuando consume un producto nuestro, está consumiendo algo con tranquilidad y que está protegiendo por supuesto la vida y la salud de sus familiares y por supuesto la de ellos mismos.